Estoy en tu vida, y en la mía estás Dulce es nuestra vida, en general Tú y yo vamos a descubrir, solo ven aquí Hoy tú y yo sabemos dónde ir, así que ven aquí Hoy tú y yo, y nadie más, estamos nuestro propio hotel Tú y yo miremos todo aquí, te vas a divertir Ven al hotel ya, a nuestra vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video